A través de la red social Twitter, la Embajada de México en Rusia escribió, y cito textual, expresamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del lamentable acto violento ocurrido hoy en el metro de San Petersburgo. En otro tuit publicó que para situaciones de emergencia de mexicanos en Rusia se puede llamar al 7 9 16 152 0 2 8 7, le repito, 7 9 16 152 0 2 8 7, teléfono de la Embajada de México en Moscú. Gracias por ver el video.